La derrota en su última pelea probablemente lo trajo de vuelta a la realidad. Gennady Golókin habla sobre los comentarios de Inexplicable Inexplicable de Canelo Álvarez. Uno de los enfrentamientos más emocionantes del boxeo regresa una vez más para escribir el capítulo final de esta increíble trilogía. El campeón de cuatro divisiones, Canelo Álvarez, se enfrentará a su rival Gennady Golókin el 17 de septiembre de 2022 en el Team Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Antes de su pelea, el boxeador de Kazajstán comparte sus puntos de vista sobre la pelea entre Álvarez y Vigol, así como su relación con el boxeador mexicano. ¿Qué dijo Gennady Golókin sobre Canelo Álvarez? Meses antes de su pelea con Álvarez, Golókin dio una entrevista con Baxinzin donde reveló lo que piensa sobre la última pelea de Álvarez. Se le preguntó a GGG si esta pelea se habría llevado a cabo si el mexicano hubiera ganado contra Vigol. Golókin respondió, afirmando que lo habría hecho. Dijo, conociendo ciertos detalles, creo que pensé que esta pelea se llevaría a cabo independientemente del resultado de la pelea Vigol-Canelo. Además, afirmó que la pérdida ha dejado castigado a Álvarez. Él dijo, su derrota en su última pelea probablemente lo trajo de vuelta a la realidad. Probablemente le enseñó a tratar el boxeo más en serio. Además, se le preguntó a Golókin sobre el motivo del cambio en la relación entre las dos leyendas del boxeo. GGG respondió diciendo, ni siquiera sé cómo explicarlo. Tal vez sean sólo los efectos secundarios de ciertas sustancias en el cuerpo. Pero lo trato como un evento deportivo, nada personal. Pero las palabras que elige decir son inexplicables. Inexplicable. ¿Qué pasó en la pelea anterior entre Álvarez y Golókin? Esto resultó en una revancha programada para el 5 de mayo de 2018. Sin embargo, Álvarez dio positivo por una sustancia prohibida y se enfrentó a una suspensión. Finalmente, el 15 de septiembre del mismo año, el dúo luchó entre sí y Álvarez derrotó a GGG por decisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!